¡Suscríbete al canal! 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 creo que me quieres otra vaina ya lo voy a quitar todo bien ok, tranquilo la patica como va todo está bien lo voy a pasar con el tumbado que tienen los guapos al caminar esto me lo preparan es increíble eso me lo preparan mi amigo es increíble tu queres un hombre como yo bajar esa vaina ya que te peles está bien si quieres tengo más clientes ahí que me van a esperar oye, mira es increíble oye, escuchame también escúchame también yo te voy a decir está bien mira es increíble yo estaba buscando un puente en estos días y no encontré todos los puentes que encontraba estaban secos si, porque si vestir un puente seco me mato y yo tengo problemas los que me mataban tampoco ay, 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 ay cuantos problemas tengo yo oye, mira es increíble, es increíble me decían a mi, mira, esa mujer déjala, 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 déjala y yo seguía, seguía, seguía oye con quien fue el que me engañó con quien fue el que me engañó yo creo que lo que más me duele con quien fue un marido pero es obvio no es fácil es obvio no es fácil pero yo, tú verás con el niño oye, ¿y tú lo hacés pequeño con esa lana? no, con mi heredad es el único que tengo o sí? con esto lo que vivo mi heredad y yo somos dos en uno todos los cuchillos yo soy un más tonto Yo tuve la casa por 40 años ¿Oh sí? Sí Yo vengo con él, tranquilo Tranquilo Suave, 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 suave ¿Y la tigra esa? Argentina se llama, se llama Argentina Argentina, sí Argentina Argentina ¿Esa no es la Argentina la que vive en la 5B? Es esa misma No, es esa misma mujer ¡No te da sorpresa! ¡Sorpresa te da miedo!